El pasado jueves 13 de abril, Estados Unidos realizó el lanzamiento de la bomba GBU-43, conocida como la madre de todas las bombas, sobre una provincia de Afganistán. Se trató de un proyectil no nuclear gigantesco que pesa unas 10 toneladas, diseñado para destruir complejos de cuevas y túneles subterráneos. Según el portavoz del Pentágono, Adam Stump, la bomba fue lanzada sobre un complejo de cuevas que se cree estaba siendo usado por combatientes del Daesh, muy cerca de la frontera entre Pakistán y Afganistán. El gobierno afgano anunció que el ataque acabó con la vida de 94 miembros del Daesh, mientras que el grupo terrorista negó el pasado viernes a través de la agencia de noticias AMAC que se registraran muertos o heridos en sus filas por el ataque. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Afganistán se encuentra revisando los daños ocasionados por el proyectil, y negaron que se hayan registrado bajas civiles durante el ataque. El presidente Donald Trump, quien prometió destruir al Daesh a principio de mes, calificó el ataque como un éxito y extendió sus felicitaciones a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Desde nuestra plataforma multimedia, Soraili, Rondón, Notiminuto.